Lorena Herrera, oigan al tú por tú con Bad Bunny. ¿Cómo? Vean lo que pasó en el estreno de su nuevo tema. Además sorprendió con su respuesta al preguntarle si le gustaría una colaboración con Inel Conde. ¿Qué creen que dijo? Que no. Ay, por el amor de Dios, que se me haga, por favor. Al fin, al fin tener un éxito yo como cantante. O sea, yo sería fantástico. Invítala, Lorena, invítala. Qué bonito, porque ves que te dije la última vez que nos vimos que ahorita es un momento de mi vida que solamente hago cosas que disfruten, que me gusten mucho. Entonces Dios quiera que sí. ¿No es que se enoja por decir que tiene un solo sencillo? No, pues es como si yo me molestara porque dijeran de mí que no soy la gran cantante, yo misma lo digo. O sea, una tía no tiene por qué enojarse de que alguien te diga tus verdades. ¿Ah? ¿No? Claro. Si estás gorda y alguien te dice que estás gorda, pues es que estás gorda. Y tú sabes que estás gorda, ¿por qué te va a molestar? Bueno, yo tengo varios éxitos. Sí, ¿no? Masoquista, flash. Pero ella nada más tiene uno. ¿El bombón asesino te verías cantando? Sí, cómo no. No sabes cómo me gusta ese ritmo. Es lo mío. ¿Cómo lo bailarían? Por lo que estamos circulando. ¿Cómo cantar bien? ¿Ese es el mismo que va? Creo que el baile no es lo mío, ¿verdad? Bueno, pues eso para mí es un orgullo, no desde el ego, para nada, sino es un orgullo para mí porque pues ni soy la gran cantante, ni tengo una disquera, ni ninguna nada. Y entonces lograr estar en, pues sí, compitiendo con gente tan importante, ¿no? Este, pues vale para mí bastante, no tanto para mí, sino para la gente que lo descarga, porque yo ni siquiera tengo Spotify, para que me entiendas, no sé ni cómo se descarga una canción. Todos los días sale el sol. Frio Machuca. Me encanta que ella se divierte, ¿no? Sí, por favor. Sí, dice, yo tengo más éxitos, Ninel solo tiene uno y yo bailaría así. Sí, pero ella siempre ha jugado con ese pique con Ninel, más como en broma, ¿no? A lo mejor algún día tuvieron alguna diferencia, pero ya de años para acá es broma. Oye, pero Ninel tiene el bombón asesino, ¿no? Por eso dijo que... Ah, no, y Lorena también tiene el de cara, cuerpazos, no sé qué. Ella ahorita mencionó tres éxitos y Ninel solo el bombón asesino, entonces va ganando Lorena. Ok, sí, está bien. Sí, esto está bien, pues aparte Lorena siempre es divertida con la prensa, es de las que da nota, les contesta y se ve que se está riendo, porque ella es súper buena onda. Pero tira. Pero tira, tira. O sea, te pego, pero te sobo, ¿no? Sí. O sea, sí, 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 se avienta. Oiga, rápido, nomás para decirles algo de alguien buena onda, Lucila Mariscal salió perfectamente bien de la operación. Ay, qué bueno. El viernes en la noche, el sábado ya estaba caminando. Ah, ya sé, me acordé, perdón, cambiando de tema, ya sé dónde se pelearon, con Israel Jaitovich. Ahí fue el pleito de Lorena y Ninel cuando eran conductoras. Ahí, de ahí viene el pleito y la rencilla. Saludos a Jaitovich. Saludos, por tu culpa se pelearon. Ay, simpática.